¿Qué es el Día del Padre? Con todas las medidas, la gente respondió, cumplió con los turnos, se acostumbró también a esta modalidad de visita y entonces en este contexto nosotros estando en fase 3 y con el cementerio hoy solo abierto para inhumaciones, hemos tomado la decisión, el intendente ha tomado la decisión de ya con el antecedente del año pasado que lo pudimos hacer, volver a permitir las visitas al cementerio en este Día del Padre para poder obviamente hacerlo al igual que el año pasado de manera cuidada, hemos establecido que se va a hacer por turnos y durante varios días. Los días van a ser desde este jueves 17 de junio hasta el martes 22 de junio inclusive, en el cual vamos a estar dando distintos turnos, turnos de 20 personas que van a durar media hora y luego van a tener 15 minutos para el recambio entre las personas que entran y salen. Esos turnos se van a asignar en el horario matutino entre las 9 y las 12.30 horas y por el horario de la tarde entre las 14 y las 17.30 horas. Los turnos los vecinos los pueden tramitar como ya lo han hecho durante todo el año pasado a través del 0800 5555 6864 de la municipalidad o entrando a la página ciudadadecorrientes.gob.ar y entrando al turnero web. En ese marco también resalto que los turnos de 20 personas durante el día sábado y domingo van a ampliarse a 40 para poder tener un poco más de presencia de vecinos, obviamente con todos los resguardos. Nosotros vamos a disponer como en todas estas actividades durante el año pasado presencia municipal en el acceso, haciendo control de temperatura, sanitización. ¡Gracias!